¡Muy buenas! Bienvenidos al Lecorrali de Llanes. Fijaros, siempre hablan de Asturias, Asturias, que llueve siempre, que está feo. Mirad qué día precioso tenemos en Llanes. Estas son las vistas desde el hotel y esta es la vista de este señor, Daniel Zeamberbude. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. Preparamos aquí para el Lecorrali Villa de Llanes. Tercera prueba del campeonato de España en energías alternativas RACE. Completamos ya la primera mitad de temporada, porque son seis este año, o sea que esta es la tercera. Bueno, a ver qué tal se da. Y que nos vamos ahora para las verificaciones. Nosotros acabamos de llegar. Este es un rally que nos queda cerquita de casa, a una hora de huyedo, solamente, que es donde vivo yo. Este señor vive en Gijón y ha venido a buscarme, ha tenido la deferencia. Y mira, ya lo llevan por teléfono, es que esto es así. Así que nada, hasta aquí de momento esta introducción. Nos vamos para las verificaciones. Dejo con estas vistas. Bueno, ahí estoy viendo más o menos primer eco-rally Lanzarote, 12, 13, 14 de julio de 2024. Dani, pero este no es del campeonato, ¿no? No, es de la Copa de España, que es la primera edición y va a ser Copa de España este año con intención o idea, bueno, que nos lo cuenten ellos. ¿Y por qué? Y claro, bueno, ya acabas de... Ya tienes verdad la sorpresa. Los tenemos aquí. Iba a decir yo, ¿por qué saco yo ese cartel y iba a sacar el coche? Pero ya Dani ya no podía aguantar más. Aquí estamos con la gente de Lanzarote. Bueno, aquí los que van en el coche, que son Teo y Juan Carlos. Teo piloto, ¿no? Sí. Y Juan Carlos el copi, el de los números. Y aquí tenemos a Dani, ¿no? Sí, Dani Mesa. ¿Qué, Dani Mesa, que eres el que organizas? Hombre, para empezar, soy el presidente de la escudería que tiene la suerte de llevar esta gente como nombre en el campeonato de España. Para nosotros es un honor. Y además, pues bueno, estamos promocionando nuestro primer eco-reli en Lanzarote. Creemos que nuestra isla merece un evento así y bueno, hemos venido pues a ofrecerlo. ¿Cómo se llama la escudería? Escudería Lanzarote, no. Así tal cual. Somos muy sencillos. Escudería Lanzarote. Una piedra es una piedra, Lanzarote es Lanzarote. O sea, esto es así. Bueno, que ponía yo ahí, que lo tenemos así, mira, si lo pone ahí, ¿no? Escudería Lanzarote, si está ahí en la... Y hay aquí también, joder. No me había fijado la gorra. Y en la premisa, llegué el coche, pero bueno, ¿a qué vas a llegar? Estás despistado. Sí, sí, no, está el calor ahora que tengo. Que digo que en julio, y es la primera vez, ¿cómo os ha dado por organizar el eco-reli? ¿Habéis organizado ya más pruebas, supongo, allí o...? Sí, nosotros, bueno, la escudería es una de las más antiguas de Canarias y a día de hoy es una de las que más equipos adheridos tiene con sus copias de concursantes. Ya llevamos algunos años retomando pruebas que estaban caídas en la isla. Pero bueno, yo tengo una trayectoria en mi parte profesional vinculada a Toyota, a los híbridos, y bueno, vimos la posibilidad de hacer algo diferente. Y estamos todos intentando concienciarnos, ¿no? Y Lanzarote es una isla que obviamente no puede ser menos, ¿no? Esto es un tipo de modalidad deportiva, de automovilismo, donde se puede convivir, se puede colaborar con el medioambiente. Y por supuesto, pues eso, ¿no? Es fascinante ver la regularidad, la intensidad que lleva, no solamente cubrir las medias y llegar en los tiempos y en las distancias, sino por supuesto en la oficina energética, ¿no? Bueno, estaba yo diciéndole a Dani que no tengo ningún problema en ir a Lanzarote. Nosotros tenemos que ir a las Islas Canarias, a Tenerife y a Gran Canaria y, oye, una más tampoco me... Claro, hay que decir que... Hay que visitar las todas islas, ¿eh? Todas, todas, que no quede ninguna. ¿Y vosotros? ¿Es la primera que hacéis de...? Oye, Dani, le vamos a tener que quitar la cámara. Sí que yo no estuve en Castellón, ¿eh? Pero estuvisteis en Mallorca. ¿Pero estabais en Mallorca? Ah, y te sujeté el flotter o algo así tanto. Sí, estaba en Mallorca. Ah, vale, vale, vale. ¿Y en Castellón también estuvisteis? No, Castellón no estuvisteis. Ah, vale, vale. ¿Te gustasteis en Mallorca? El campeonato de esta temporada. Hemos hecho dos años consecutivos el ECO Rally de Madrid en cada categoría híbrida y luego en el 2021 con eléctrico y el 22 con híbrido y el 23 con eléctrico. Y este año pues nos hemos lanzado a hacer todo el campeonato. O sea, solo he fallado por Mallorca. Porque en Madrid no estuvimos nunca, ¿eh? Solo he fallado por Mallorca y un poco más o menos tampoco... No pasa nada, no pasa nada. Claro, bueno. ¿Y qué os parece? ¿Ya conocéis Llanes? Bueno, sí, yo sí conocí a Llanes, pero sus alrededores no. Ya, pues, ahora un poquito más y además nos ha respetado. Hemos traído el clima de Canarias. Claro, claro. Un poquito más de fresquito, pero yo creo que se agradece el poder estar en Llanes con la escudería de Lanzarote, con este campeonato de España de energía alternativa y sobre todo, pues, seguir en esa labor que la escudería de Lanzarote con el compañero Dani Mesa al frente, se propone de que el Ecorrali, Isla de Lanzarote, sea un referente también en el archipiélago y si podemos y si se puede en el calendario nacional también en un futuro, ¿no? Bueno, pues hay que intentarlo, ¿no, Dani? Hay que conseguirlo. Hay que conseguirlo. Intentarlos a esperar a la mitad. Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo y sobre todo por lo que te decía antes, no tenemos unas carreteras, unos volcanes, unos paisajes. El que se fija un poco en grandes anuncios como Audi y Volkswagen, grandes marcas, van ahí a grabar, ¿no? Algo tendremos, ¿no? Tenemos unos vídeos promocionales que ya hay mucha gente que se le está cayendo la baba, con todo el respeto, ¿no? Estamos para brindar, pues eso, nuestra acogida. Es algo diferente, es un clima. De parte, estamos luchando porque la prueba roce cero huella de carbono. Nos quedamos en un hotel en el mismo parque cerrado, en un puerto deportivo. No hay que hacer desplazamientos alternativos. Es decir, estamos intentando llegar y pisar fuerte, ¿no? Porque al final la isla y nuestro medioambiente se lo merece. Y además no solo para coches, hay en Lanzarote, ¿no? Porque si no recuerdo mal, hay un Ironman también ahí, ¿no? Sí, bueno, Lanzarote es cuna. Es cuna y perdón por la falta de modestia, pero es una cuna de campeones de todo tipo, ¿no? Hemos tenido la suerte no solamente en el mundo de motor, sino también en pruebas como el Ironman, ¿no? Que es una isla, si no me equivoco, hasta hace poco era la tercera prueba más importante en el calendario mundial de Ironman. Entonces, con todo, con todo. También estamos volcados con la vela, con otro tipo de deporte. Pues... O donde va un canario, a estos dos ya les tienen miedo. Sí, sí, sí. A la familia Luján también, ¿no? Al final intentamos donde quiera que vamos llevar con orgullo el ser canario. Pues nada, esperamos que sea un éxito. Esta edición que hacéis en julio y que, bueno, queremos veros aquí en el campeonato, ¿eh? Va a poder ser. Así que muchas gracias. Ya no se me... Ya no se te va a quedar. Ya no me olvido. Ya no me olvido. Nos vemos en Lanzanote, que se ve la próxima. Venga, hasta luego. En el Costa Brava no pudimos hablar con él. Estuvimos hablando con él, pero no lo sacamos en Camarina. Y es raro porque prácticamente todos los años lo sacamos. En el Dakar no lo sacamos porque no fuimos. Pero aquí está Carlos Jiménez, que nos tenía despistados, Dani, porque en el coche no viene el Jiménez. No, viene el segundo apellido, Valls. Viene Valls, mira, ahí está. Con Daniel Valdivielso, que es este señor. Muy buenas, ¿cómo estamos? Bien, ¿no? Hombre, estamos aquí. No podemos estar en mejor sitio y con mejor copiloto. Bueno, además de verdad. Y es el segundo equipo que va a participar porque ya conocíamos a la mujer de los tres nombres. Jiménez, el último. Sí. Y el otro era... Raquel Cecilia. Raquel Cecilia Jiménez. Y a... Javier Hernández. Ya, Javier. ¿A Javier qué? Hernández. Hernández. Muy vulgar. El apellido más vulgar entre los que hay. Bueno, ¿qué? Ahora formando aquí equipo, vais a seguir ya el resto del campeonato. ¿Es solo aquí en Llanes? ¿Por qué es Llanes o...? Bueno, ellos sí que hacen todo el campeonato. Y nosotros no. Hacemos solo esta prueba. Luego, a lo mejor, si se hacen otras, pero con otro piloto puede ser. Pero aún no está seguro de 100%. Ellos sí. ¿Y tú que has hecho un poco de todo? ¿Eléctrico os habías hecho alguna vez? O sea, eléctrico, sí. He hecho varias veces Castellón. No sé si cuatro o cinco años Castellón. Y hice hace unos años uno en La Coruña también. De hecho, no sé, unos seis rallies a lo mejor. Este es híbrido enchufable también, ¿no? Este es híbrido enchufable. Igual que el vuestro, ¿no? El mismo modelo, básicamente. Iguales, clavaditos, ¿no? Varía la matrícula. Ajá. Bueno, y los que van dentro. O sea, aquí la... Estoy pensando yo ya, estoy haciendo maldades ya. Labor de equipo. Imagínate que vais primero vosotros, segundos ellos, terceros Ángel Santos y Mario Osma, que son sus rivales. Correcto. ¿Va a haber ahí un truenque o no? Sin duda. Habrá que hacer llamadas, claro. Sin duda, sin duda, porque desde Seat... Porque les vendría bien que os metíles por el medio, ¿eh? Sin duda, sin duda. Nos vendría muy bien. Por ellos, porque tenemos muy buena amistad y sobre todo por la marca, por Seat, para echar un cable ahí. No lo vamos a dudar en ningún momento. Si podemos favorecer, ya que no seguimos el campeonato, pues ayudar un poco, que para eso estamos. Labor de equipo. Igual luego tenéis, si lo hacéis muy bien, muy bien. Y luego igual tenéis que seguir haciendo otras pruebas, ¿eh? Bueno, ya veremos. Tampoco nos costaría mucho. No, ¿eh? Todos hablarlo. Seguro que nos costaría. Bueno, bueno. Pues nada. Y aquí, anda, mira, Joseba. Ahí está Joseba, copiloto como la Copa de un Pino, la verdad, ¿eh? Muy bueno. Bueno, es uno de los favoritos en eléctricos, ¿no? Es que va con Lucas Erniese. Lucas es el líder. Lucas es el hijo. Lucas es el hijo. ¿Veis? Ya estoy cambiando nombres. Es lo que acabamos de decir en el momento. Lucas es el hijo que va con Eneco. Exactamente, con Eneco, que también está por aquí. Te decía yo que no me pegaba lo de Lucas con Joseba. Carlos Erniese, que es el líder en eléctricos. Y Joseba, como se perdió Castellón porque estaba ahí en Riva de Sella, pues la se reincorporó en Mallorca. Pero, vamos, son un equipo de los punteros en la categoría eléctrica. Bueno, ¿ya conocíais esto? ¿Yanes, Asturias, en general? ¿Vosotros? No teníamos la suerte. A ver, yo sí, pero del Rally de Llanes. ¿Del Rally? Ah, ¿habías venido aquí a participar y en el Rally? Bueno, no a participar, pero dentro de un equipo estaba. Ah, vale, vale, vale. Hace muchos años. ¿Y vosotros? Pues yo no, yo es la primera vez. Con muchas ganas porque el Rally de Llanes es tan histórico. Los tramos de aquí, el asfalto tan peculiar de aquí que aún no lo he probado, pero tengo ganas de probarlo, aunque sea en otra modalidad. Ah, pero al menos catarlo me tengo ganas, o sea, estaba deseoso de venir a esta tierra que no había venido nunca. Ah, ¿y tú, Daniel? Sin duda, este es uno de los sitios que más me gusta de toda España. Yo lo conozco desde hace muchos años, siempre como turista, pero siempre venir aquí es un placer. Así que un día a ver. Las carreteras, bueno, en este caso van a una velocidad más, bueno, en algún sitio pues hay que ir un pelín más rápido para llevar la media, pero va a estar seco, porque ya sabéis que en Asturias las carreteras cuando llueve pues un poco complicadillas, ¿no? Pero bueno, aquí en principio... No tengo experiencia, pero por lo que me han dicho, hasta en seco patina aquí, o sea que no hace falta mucho. Bueno, ya las verificaciones que fueron allí ya han finalizado y estamos viendo los modelos del Yaris, el nuevo Yaris, híbrido. El GR Sport que se estrena aquí, que es el coche de la Copa Kobe. Eso, se estrena aquí porque... Copa Kobe Motoreko. Y aquí vemos el de Auto-Edo, el volante Auto-Edo, y este es el coche, como... Bueno, cambia un poquito, ¿no? Sí, tiene un aspecto así más deportivo. La versión GR Sport, ya sé que lo de GR... Mira, el GR... GR es lo de Gazoo Racing, que es la marca, digamos, deportiva de Toyota con la Copa también de los Rallys. Y también esta GR es lo que llevan también en el Mundial de Resistencia, que este fin de semana están en Ímola. Sí, que ahí está precisamente... Ale Riberas. Ale Riberas, ¿no? De Joan Riberas, el piloto de... De Históricos. De Pro 81 de Históricos, que su hijo es piloto oficial de Aston Martin, del equipo Gertrude Racing, que están ahí en el Mundial. Vimos el otro día con el padre en Extremadura. Y bueno, aquí estáis viendo cómo es este vehículo, ¿no? Está bien, ¿eh? Un guapo, ¿no? Llantitas y ahí lo estamos viendo. Aquí, aquí. Aquí, al lado del agua. ¡Ay, mira el agua! No hay daño. Aquí estamos en ocho ya, para empezar. En esta Copa hay ocho equipos. Sí, sí, aquí todos los Toyotas son de la Copa Covex. Todos los que hay en este rally. En la categoría de híbridos. Efectivamente, en híbridos. Pues ahí lo estamos viendo. Fue decirle yo, el otro día en Mallorca, que estaba ahí como raro, ¿no? De edad. Te veía ahí como raro y tal. Y fijaros. Ahora esta ya ha cambiado. Míralo. Ha vuelto. Ha vuelto. Ha vuelto. Ahí lo tenemos. Ha salido ahí otra vez. Ya con barba. Ya es a otra vez. Cuidado, el terror ahora de las carreteras. Está cerca de casa y cerca de casa, amigo. Está en su ambiente ya. Sí, 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 sí. Pues ahí está aquí. ¿Cómo se presenta la cosa? Bien, se presenta muy competitiva. Esto es una guerra a tope. Optamos muchísimos por el pódium. Y vamos a ello. Vamos a luchar nuestro peldaño más alto. Ya que somos chiquitines, habrá que subirse arriba. Porque llevas dos medallas de chocolate este año. Sí, sí. Van dos cuartos de dos. Entonces, bueno, dicen que la suerte también es cíclica. Entonces, nosotros ya hemos tenido dos malas suertes. Ahora ya nos toca la porción de buena suerte. Ningún cruce con coches delante ahí como el otro día. Sí, exactamente. Además, justo delante vuestro. Sí, sí, sí. Qué detalle. Para más inicio. Para que te grabáramos más. Para que quedaría ahí inscrito en... Nada, bueno. Pues nada. Oye, mira el día que tenemos. Es una pena. Luego dicen del norte, ¿no? No, pero es una pena. Es una pena. Ah, quería agua. A mí me gusta que el Prado esté verde. Ah, bueno. Pues nada, cantamos esta noche. Y que partí de las carreteras. Exacto, que partíne, que partíne. Ah, bueno, bueno. Entonces, nada. Es que los que somos de aquí, de Cantabria, y hemos corrido aquí Villar de Llane, los príncipes de Asturias. ¿Mejor que? Agua, niebla, torvallé, un poco torvallé. Pero para nosotros la verdad es que eso es un poco... Yo lo siento mucho, pero yo con todo el cariño os pito cuando os veo en la cuneta. Eso sí. Y las luces también, ¿no? Las luces, sí. Aunque consuma, da igual. Sí, sí. Que no todo el mundo lo hace. Es obligatorio. Pintar y dar las luces, para que estén todos en igualdad de consumos. Pues nada, a ver qué tal se da la cosa. Y bueno, aquí al lado de casa no había que desplazarse mucho. Y después aquí estamos, vamos, esto es el reino para nosotros. La gente de Llane nos atiende con un cariño especial. Pues nada, y los tramos muy guapos también. Por supuesto. Con poquito tráfico, espero. Sí, el año pasado no hubo absolutamente nada de tráfico. Y esperemos que no, que la gente se vaya a ver el maravilloso Cantábrico, las playas de Villanes, que se acerquen arriba de Sella. En ese sentido, que haga buen tiempo, eso favorece, ¿no? Porque la gente no manda por las carreteras interiores, manda por la costa, ¿no? Sí, sí. Igual sí, igual sí. Pero esperemos que los ciclistas no hagan puertos de montaña. Dicen que no estamos en Mallorca, que libramos Mallorca. Que libramos Mallorca. Sí, también es verdad. Lo que es para una cosa es para otra. Claro. Y os vamos, os dedicaremos el resultado, sea el que sea. Sí, sea el que sea. A ver si hay suerte. Vale. Hasta luego. Ahí estamos viendo que están haciendo en la entrevista los ganadores de las dos primeras pruebas en híbridos y también en la COBE, ¿no? Ahí vemos a Ángel, que es el coordinador del campeonato y las cámaras. ¿Eh? Van a cerrar. Y nosotros aquí, Dani, esperando a la ceremonia de salida, que será ahora. A las cinco minutitos, poco más. Ahí tenemos a la mañana. Seis minutos, a las nueve en pie. Y ahí, pues... Como visto ya. Y ahí vemos ya bastantes participantes de la COBE, pues esperando a la salida. Y vemos ya la zona donde tomarán la salida. En este ECO Rally Villa de Llanes. Séptima edición ya de este ECO Rally Villa de Llanes. Fijaros la de unos que hay ahí, ¿no? Sí, los títulos de la COBE FIA y de campeonato de España del ECO Conde, que lo tenemos de vuelta aquí después de estar ausente en Castellano, en Mallorca. Estuvo en Castellano, en Mallorca no participó y aquí está de vuelta. Y decías, Dani, que este pepino tiene... Pues unos 400 biocavallos. Sí, sí, eso, hombre. Solo hay que ver como las pinzas estas, ¿no? Sí, sí, sí. Los discos de... Un aparato serio, ¿eh? Sí, señor, sí, señor. Que además es un rally de despedidas, según comentaba él en Facebook, de este coche. Va a cambiar de modelo. Ajá. Eso lo vemos luego que nos cuenta. Exacto. Pues nada, y aquí ya vemos el personal preparados para meterse en los coches. Aquí vemos uno del norte. Norte del al lado. Míralo, ahí no tiene, mira, hay pantalón corte y más corta. No, hombre, frío, nada. Está fresquillo aquí. Está más en termonartil. Y luego, la diferencia... Aquí vemos a otro. De un muy al sur. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo se presenta? Fresquita, fresquita, pero bueno. Parece que nos vamos a entretener durante el fin de semana. Vamos a ver si... Si no, nos aburrimos mucho. Sí, sí. Bueno, pues nada, ¿no? ¿Dónde está tu padre? Por ahí, ¿no? Pues, buenas preguntas. Acabo de verlo yo, por favor. Estaba buscándolo por ahí, ¿no? Sí, sí, pasó por ahí, sí. ¿El coche es donde lo tenéis? Ah, ahí, mira. Abajo, abajo. No, es el de las compañeras. Es el de Maite. Ah, este es el de Maite. Ah, el vuestro está más allá. Sí, sí. Ah, este es el de Maite, vale, vale. Y Garcés. Y señor, vamos de isla en isla, ¿no? Sí, de las islas. Sí, dos islas, porque aquí hay hierro y Tenerife en este coche. Correcto. Sí, sí, sí. Narcés es de Tenerife. Ah, vale. O sea que tenemos hierro, Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Y Lanzarote. Sí, sí, sí. Bueno, pues a la venga que esto dentro de nada empieza. Suerte, ¿eh? Pues aquí estamos viendo Lanzarote y Asturias unido, ¿eh? Preparados ya para, ¿eh? Para empezar esto, ¿no? Sí, ya empezamos preparados. A ver si llevamos cuatro minutos. Sí, es que vamos a lograr a Canarias. Ah, bueno, todavía faltan dos o cinco minutos. Todavía, todavía. A ver, bueno. Pues nada, a ver qué tal Celso. ¿Todo bien? Bien, sí. Oye, agradecerte que nos hayas traído los cartelitos de Mallorca. Ah, el material, es verdad. El material. Es verdad, que viajó en barco surcando el mar Mediterráneo. Sí, porque en el avión no había manera y tal. Bueno, yo fui en avión, pero volvió en barco. Volvió en barco. Fue en avión y volvió en barco. Están viajados esos carteles, ¿eh? ¿Eh? Están viajados esos carteles. Sí, están viajados, ¿eh? Y así como nosotros. Mira, tienes ahí al piloto. Ahí lo tenemos. Míralo, ahí está el piloto. Ahí está Hugo. No sé, yo creo que está, no sé con quién estar hablando. Están hablando con la familia y esas cosas. Bueno, nada. Y esto ya, nada, a punto, ¿no? Estoy ya a punto, sí. La verdad que esperando y, bueno, pues ya que se ponga en marcha deseando conocer mañana a las 8 el recorrido. Y, bueno, pues ver lo que nos depara, ¿no? La verdad que estamos ilusionados y tenemos muchas ganas. Hay que ver luego cómo se nos da la jornada. Pero, bueno, con muchas ganas. Después del tercer puesto en Mallorca, en Castellón también estábamos muy bien, pero tuvimos ahí un fallo, tuve un fallo. Y hay que estar pendiente de la intención desde el inicio hasta el final. Pues nada, a ver si sigue la racha, ¿vale? Vamos a ver. Muy bien. Venga, a ver este el saco. Y mira, hoy, giro y mira quién está aquí. Las que siempre lío. A ver, Laura y Alba. Laura, sí. Alba. Oye, una de dos había 50% de posibilidad. No había fue la primitiva yo, si no me va a tocar seguro. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo lo ves? Preparadas. Con muchas ganas de empezar. Sí, ¿eh? ¿Tenés frío? Sí, poquito. Sí, bueno, hemos venido muy preparadas y pensábamos que iba a hacer mejor. Bueno, pero cuando está el sol, se está bien, ¿no? Sí, sí, muy bien, muy bien. El año pasado no llovió un poquito aquí. No mucho, pero un poquito si no llovió. Sí, bueno. Pero porque este año... Este año pone que es seco, ¿no? Sí, sí, no. Este año pone que es seco. No tiene pinta de llorar. A ver, es quiete, pero están secos. No, eso, sí. Los tramos patinan igual, aunque estén secos, pero están secos. Ay, Dios. Sí, pero bueno, bien. Aquí patina no patina más. Este es el segundo máster al que nos presentamos ya. Sí, sí, no, este va a ser el máster máster, ya verás. Se nos ha dicho que las vacas, las ovejas... Ah, bueno, eso es otro tema también, efectivamente. Sí, sí. Bueno. La fauna local... Ay, Carlos ha dicho que las ovejas se apartan, las vacas no. No, las vacas no se apartan. No se apartan. Y los toros van directamente al coche. Si es rojo, sobre todo. Oye, haremos un recorte. Haremos un recorte ahí. Y el cacaplaning, también me han hablado. El cacaplaning. También me han hablado de cacaplaning. También es clásico. Bueno, el cacaplaning, sí. Hay aquaplaning y cacaplaning. Y cuando llueve es aquaplaning, cacaplaning. O sea, solo dos cosas. Nada, bueno, bien, ya veis. Haremos lo que podamos. ¿Qué tal? Bueno, a ver. Venga, suerte, ¿eh? Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Con ganas, siempre. ¿Por qué habéis cambiado el color del coche? Es otra unidad nueva. Ah, es otra unidad. Cuando llegamos a X kilómetros, pues esas unidades se venden y lo renovamos. Ah, vale, vale. No sé que era para no encontrar el color que el de Seat. A ver, no tengo otro enemigo ya, ¿no? Y además este vez que tenéis dos enemigos en vez de uno, ¿eh? ¿Sí? Buscaremos amigos para la próxima. Claro, lo digo. Oye, eso está bien, cada vez más, claro. Sí, sí, sí. Ahora, es el contrataque, ahora lo siguiente Toyota, dos coches también. Bueno, pues nada, a ver, ¿qué más? Por aquí, los que me faltan. Ahí te llame, aquí. ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Esto qué? ¿Cómo se presenta la cosa? Bien, se presenta, se presenta. Ahí con el Dacia, ¿no? Sí, esta vez salimos con el Dacia y nada, a poner en práctica todo lo que hemos llevado en el campeonato. Bueno, estaba yo hablando antes aquí que hay unos cuantos equipos canales, bueno, hay mucha gente de Canarias. Tenerife, del Hierro, del Lanzarote y de Gran Canaria, ¿no? Sí, exacto. Nada, pocos, de la graciosa, de... De la Gomer, de la Pama, de la Pama, ya está. Pero bueno, nosotros traemos a la isla más chiquitita, el Hierro. ¿Sí? El Hierro, que no conozco. Pues muy mal, muy mal por tu parte. Hay que ir este año y hay que ir. A ver, algún día. La subida la cumbre, el primer fin de semana de septiembre. ¿De septiembre? Sí. Al piloto 0B y al copiloto 0B. Hola. ¿Qué tal esa experiencia en el Super Thor? Muy bien, la verdad que un espectáculo. Nosotros nos lo pasamos muy bien. No es que no lo pasemos mal en los Eco-Raris, que no lo pasamos muy bien. Pero sí que es verdad que fue una experiencia muy bonita. Muy contentos de ayudar a Hyundai, de ayudar a la realización de Español Atomodilismo, de ayudar también a Repsol y a Watson, que gracias a todos ellos, pues nos hicieron para nosotros un sueño el hacer nuestro primer rally, que nunca habíamos ocurrido en rally. Así es. Claro, acostumbrados a ir aquí a este ritmo, de repente ya podisteis ir un poco más rápido, ¿no? Allí, ya un pelín más. Un poco más, ¿no? No miras de eficiencia. Claro, que no miras de eficiencia y tal. Y el tema de las recargas y estas cosas, ¿cómo os arreglaste? Muy bien, la verdad que gracias a Watson y Repsol, que eran los que nos proporcionaban la energía, que ellos tenían furgonetas eléctricas, ¿vale? Y nos proporcionaban, ellos tenían unas baterías dentro de las furgonetas y nos proporcionaban cargas, no sé, pues de, yo creo que el pico más alto serían 240 kilovatios o algo así, hora. O sea, que nosotros llegamos, si llegamos en un 20%, más o menos en 17-18 minutos estamos al 80% ya, o sea, que ya podíamos volver a salir y volver a pisar, que es al final lo que nos gusta y lo que no para eso. Claro, claro. Cuanto más pisas, más... Exacto. Bueno, en este caso no chupa porque es eléctrico, si hay que decir, no es como las gasofas. Esto es... ¿Y cuántos tramos hacíais uno? ¿Con la carga? No, hacíamos la mitad más o menos. O sea, si el bucle son... Todo el bucle, el bucle eran cuatro tramos e hicimos tres, porque lo que quieran hacer en una prueba de cargar en medio del bucle, hicimos tres tramos y después del tercer tramo pues volvimos. Claro, porque tampoco había que arriesgar mucho, ¿no? Porque no va a ser que te quedas tirado por ahí... No, no, son ellos que querían hacer estas pruebas y... Pero bueno, la verdad que el coche, el coche fue bastante, no, mucho mejor de lo que esperábamos. O sea, lo que son las cargas fueron súper rápidas, el coche siempre, aunque esté caliente, las cargas las admitía y a nosotros personalmente nos sorprendió muchísimo, la verdad que nos sorprendió muchísimo. ¿Y vais a repetir en alguna otra prueba del Supercell de 0B? Espero que sí. Seguro. A ver. ¿Va a ser 0A algún día? Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Bueno, en un principio Sansegundo es el coche 0 durante todo el año. Con nuestro copiloto asturiano, Salvo del Fuences. Exacto. Y espero que lo bajen y que subamos nosotros. Claro, ya lo dice el apellido, Sansegundo. No, 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 la verdad que a ver, Sansegundo tiene mucha experiencia y la verdad pues que el tío vale, ¿no? Pero bueno, esperamos que nuestra poca experiencia y lo bien que nos salió, porque yo creo que nos salió muy bien, nos valga también para que de vez en cuando nos den algún premio. Pero, ojo, después de ir acostumbrados a salir un poco más rápido, tened en cuenta que... ¡Veremos aquí! Lo tendré que apretar aquí. Hay que frenarse, ¿eh? Que mañana hay que frenarse. Sí, porque eso, mira, quería comentar. Porque es un tema que en esto de los eléctricos y la gasolina parece que aquí es como si fueran dos sectas, ¿no? Que se odian a muerte unos a otros. Entonces la gente de los rallies clásicos toda la vida, vaya mierda de eléctrico en un rally. De las salvadoras, dicen. Exactamente. Hay sitio para todos, ¿eh? Y son cosas complementarias. No se trata de estos o los otros. Y luego, aparte, que hay gente que me comentó. Que ojito verlos pasar, ¿eh? Sí. Yo lo que digo, a ver, hay que modernizarse un poco, ¿vale? O sea, quiero decir que yo tengo un coche, mi coche de día a día es un coche de gasoil. Pero sí que es verdad que si yo ahora me tendría que comprar un coche, sería un eléctrico. Pero bueno, que hay que respetar un poco a la gente que nos gusta el eléctrico. Y la gran mayoría que piensa que el eléctrico no gusta es porque no han probado. Y si prueban el 5N, te aseguro yo que les gustan los de gasolina, seguro. Y por mucho que el eléctrico no guste tal, en los tramos, tenías que ver a la gente cuando pasamos nosotros. La gente como animaba, Javi te lo puedo decir. Sí, sí, sí. ¿Pero cómo os oían? ¿Llevabais rotativos, sirenas? Llevabais la sirena porque si no, claro, ese es el problema actualmente. Porque nosotros dentro sí que llevamos ruido, teníamos sonido, porque llevaba un altavoz, pero fuera no. El coche la verdad que es un espectáculo, ¿eh? O sea, el coche, el software que tiene, para que suene, tiene marchas. O sea, realmente no tiene marchas. Es un coche eléctrico que no tiene marchas. Pero tú vas en el coche y, pues, primera, segunda, tercera, si no cambias, te da el corte, hace... El coche está muy bien hecho. Muy, muy, muy bien hecho. Es un coche de carreras hecho para la calle. Porque este, ¿qué es? El que han hecho también para circuitos, ¿no? Que a ver una... Exacto. Es el mismo coche que van a usar para circuitos. Que aparte de eso, tú le puedes poner un modo de circuitos, le puedes poner un modo drift, le puedes poner un modo sport, bueno, es que tiene mogollón de cosas dentro del coche. Este quería verlo en montaña. Eso, eso iba a decir yo ahora, ¿eh? Que estaría bien, ¿no? Sí, yo creo que... No lo haría mal, ¿eh? No lo haría mal. El único problema es el peso, que son muy pesados, que están 1.900 kilos por ahí allá. 2.300, 3.300, claro. Ese es el problema. Lo que, claro, cuesta arriba el peso, hay que moverlo, ¿no? Pero, claro, caballo no tiene 400. ¿650? ¿650? ¿650 caballos, claro. Tracciona las cuatro ruedas, que aparte de eso, tú puedes poner el tanto por ciento que tú quieras. Mira, quiero que vaya más tracción delante o más tracción de atrás. O sea, lo puedes ir modificando. Es una virguería el coche. Pues a ver si os llevan a una de montaña, aunque se ha de cerrar. Sí, hombre, claro. Estamos ahí nosotros haciendo el streaming y ya de paso lo decimos. Y estos speakers van a conoceros. Pues mira, estaría bien Sansegundo de ahí allí y nosotros de montaña. Oye, me gusta, ¿eh? Claro, claro, claro. Me gusta la idea. Y además en la montaña no hay problema de recargas, además. No hay problema ninguno. Podemos bajar, ¿no? Podemos bajar cargando. A ver, ¿con quién hay que hablar? A ver, en Hyundai. Oye, que yo tengo mano ahí en Corea. Venga, pues a ver si... Oye. No estaría mal, no estaría mal. Pues lo voy a comentar. Proponlo, ¿vale? Con Eugenia hablaré. Proponlo. La primera que tenemos es en el FITO en mayo. El FITO que además patrocina el Cocinarium Indario de Asturias. Sí, así que mira, es una muy buena oportunidad. Lo diremos, sí. No lo había pensado, ¿eh? No es una tontería, ¿no? No, no, es el sitio ideal porque además como está el streaming, también, pues nosotros ya vamos a hacer mucha publicidad también. Y es que es la de Europa, o sea, que es una cosa que tiene muchos tiros. Pues ya sabes, mira, ya estoy metiendo en la mano. Hola. Bueno, ahora de momento, cambiar el chip y pensar en... Sí, ahora 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 sí. Ahora es diferente, es un rally diferente. Además estos tramos apetece darle. También. Bueno, suerte. Voy a tener que cambiar las notas por la tranquilidad. Cuidado. Venga. Gracias. 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 Y esto es Asturias señores. Asturias. Así está. Está espectacular eh. Un día precioso. Fin de semana. Buah. Mejor imposible. Así que nada. Aquí a trabajar y de paso a disfrutarlo también. Cómo no. Así que a esperar ¿no? Ya un poquito. Ay que me voy para la camita aquella esa de arriba. No. 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 Vamos ya de vuelta. Después de grabar este tramo. No han pasado de nuevo. Los de Lanzarote. O sea que aunque estaban allí en la recarga. Pues probablemente. No sé. Estaban cargando el coche. Pero ya. Sí. Pero ya para volver a casa. No para competir. El cielo se está poniendo. Amenazador. Un poco así así eh. Sí sí. Se están juntando las isobaras. Sí. Se están juntando las isobaras. No sé si será aquí en esta zona solo. Pero bueno. Bueno. Nosotros ahora nos vamos a otro tramo. A la salida del tramo de Porrúa. Que es el. Bueno. Después de este tienen otro. Sí. El Fito. Ellos van al Fito ahora. El Fito ahora. Sí. Y luego van para Porrúa. Luego tienen otro agrupamiento. Y luego acaban en la tornería ya de noche. Ajá. Que probablemente si ya no vayamos. Nosotros iremos a este de Porrúa. Y ya está. Así que vamos a coger el coche que lo tenemos aquí en el Alto del Yamigú. Y nada. Este es un tramo mítico también del. Del rally de allá. El Balabra es un clásiquísimo aquí señor. Aquí vi yo el 206 Turbo 16 de Bruno Xavi. Que vino a correr el Llanes. Ese Llanes. 205 Turbo 16. Perdón. 205. Sí. El 206 no estaba fabricado todavía. Ese Llanes es mítico para mí. Porque vine con dos amigos. No son nada de rallies. Y yo era el que venía aquí de experto. Os llevo por aquí. Os llevo por allá. Me perdí en el primer tramo. Me perdí en el segundo. En el tercero cuando íbamos. Vimos a pura sentencia contraria. Vamos mal seguro. Y al final dijeron. Vamos a tomar algo Llanes. Es un rollo. Y al final vimos llegar a Xavi a Meta. En Llanes. Pues yo sí lo vi en la parte final de este tramo. Con el 205 Turbo 16. Bueno. Pues a la que nos vamos. Alto y amigo. Pues vamos a dejar ya tanto coche tanto coche. Y nos vamos a dedicar a los bolos. Aquí veis una típica bolera asturiana eh. Que no tiene que ver con la bolera americana. Esto es otra historia. Esta es la bolera asturiana. Sí. Aunque al final vamos a la bolera americana. Porque van todos ahí a todo lo que nos viene de América. Nos entra aquí por los ojos. Bueno. Deporte autóctono eh. Veis a Dani al fondo. Al fondo el race. Sí. Estamos en Porrúa. Eso es. Y vamos a grabar aquí. Estamos en la parte final del tramo. Aquí está esta iglesia. Este es el tramo a viñetas. El tramo a viñetas. El tramo a viñetas. Que es un tramo. Bueno. Que tiene. Ah. Es por una carretera más ancha. Mejor carretera. Y todo es bueno. Es diferente. Aquí la dificultad. Sobre todo la navegación. Por el tema de las viñetas. Porque no tienen referencias de tiempo. Lo que nos comentaba el otro día. En Mallorca. Que fue. Mario. 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 Sí. Eso. Se nos explicaba. Como era un tramo de viñetas. Por eso. La mayor dificultad. Es que no tienen referencias. De distancias. Sino solo de viñetas. De sitios. Por ejemplo. Señales. O cosas que vas viendo. Según vas por el camino. Ahora. Cuando veníamos hacia aquí. Hacia el tramo. Decidimos. Venir a esta parte de aquí. Porque nos parecía mejor. Que la otra parte de la carretera. Eh. Vimos un letrero que ponía. Última oportunidad. Última oportunidad. Y dije. Uy. Esto. Es alguien que se casa. Desgraciadamente. Ha dejado pasar esa última oportunidad. Esta. Bueno. A lo mejor no. A lo mejor afortunadamente. Están muy felices. Sí. Están muy felices. Oye. Esperamos. Que están por ahí para allá. Justo. Acabamos de escuchar. Primer baile como recién casados. Es verdad. Acaban de culminar ya. Esperemos que oye. Que sean muy felices. Que sean muy felices. Vale. Venga. Lo dicho. Siempre quedará el recuerdo que pasaba por aquí. El Corrali de Llanes. Ese día. Va. As terminar. La Isla. Para. Deja. Not al espacio con la oda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Muchísima actuación! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Ahí está. ¡Madre y esposa! ¡Madre y esposa! No... ¡Madre y esposa! Así que... ¡Muchísimas gracias! Hace publicidad. ¿Cuál es tu próxima cita? ¡Muchísimas gracias! A ver... Bueno... He estado en dos funciones que ahora mismo ya no están y tengo un corto, muy bonito, que se llama Amigas Para Siempre, que es sobre el Alzheimer. Ajá. y bueno hemos estado en el teatro la encina en madrid y el corto se ha presentado al festival de ribas en madrid también muy bien bueno tenemos un campeonato dani con muchos actores porque tenemos a juan echanove también yo susana a susana con dos l y luego me tenéis a mí que soy un actor bueno pues nada ellos tenéis enhorabuena por esa victoria venga victoria en híbridos cabos habíamos entrevistado para teledeporte pero no había dicho otra venga hasta luego un viaje este es el equipo que es nuevo esta temporada no los habíamos visto todavía y venías de los circuitos me suena yo venía del karting del carro en karting y nunca había hecho rally pues segundo rally pero la verdad que tú eres pablo rodríguez pablo rodríguez que es él el piloto el piloto pablo rodríguez y dilo tú que venía mal la isler mejor ver mejor y tú eres davis sánchez y davis sánchez de copy bueno pues nada oye muy bien un buen resultado aquí en llanes enhorabuena vale venga y nosotros ya nos vamos nos vamos yendo al coche y yo mi casa en una hora más o menos y tú un poco más porque hay que pasar primero a dejarme a mí así que al final no hay tiempo repaso de resultados creo que se aprovecha pero bueno al final quedó como había terminado a regularidad exactamente igual es verdad porque como hacemos las entrevistas para teleportes entonces como había quedado ahí que hablamos de rodea pues al final con la eficiencia no ha cambiado los resultados en eléctricos victoria de alcalde herrera con el hyundai como es valdivielso de una vida de daniel se llama como tú y más fáciles jiménez con el seat león en su primera carrera en el campeonato que han conseguido la victoria y en híbridos pues los pizarro padre e hijo que bueno eso sí los visteis aquí en la cabanilla un poquito antes hubo ahí un poco de retraso porque hay un pequeño lío con el tema de regularidad hay un tema muy importante y es que una cosa la clasificación que sale al acabar todos los tramos es la que se publica por la noche el sábado pero luego realmente en la final hay que descontar lo que se llama la peor pica de los controles que hay el peor de cada equipo siempre que sea por retraso se elimina eso es un poco pues para evitar que se te encuentras por ejemplo aquí lo típico unas vacas entonces un caso de esos que es muy aleatorio pues tienes la opción cada equipo un comodín de quitar uno siempre que sea por retraso porque es porque te ha pasado una cosa de estas de un incidente de tráfico y entonces un pequeño lío de descontar bueno ya se resolvió y una vez resulta eso pues ha quedado como estaba ayer o sea que las diferencias cambian porque algún equipo pues a lo mejor tiene que restar más otro menos no pero al final no han cambiado las posiciones bueno pues así está el tema y así lo dejamos ya aquí en llanes será hasta la próxima cita nuestra que ya será el streaming de la subida al fito más o menos el 10 de mayo creo que es por ahí y por ahí nos encontraremos de nuevo y ese streaming que podréis seguir a través del canal de youtube de la real federación española de automovilismo el receta así que nada nos dejamos aquí gracias por el seguimiento como siempre enhorabuena a los vencedores y os dejo con estas calles de llanes